Salsa Recuerdo Hace solo un instante éramos dos extraños Que se estrechan las manos y comienzan a hablar Ahora tú y yo sabemos que no pertenecemos Esta sed de tu cuerpo yo la voy a saciar Éramos dos ausencias que pagaban sin rumbo Que recorren el mundo sin saber dónde están Ahora tú y yo sabemos que no bastan los besos Que te hace de tu cuerpo yo la voy a saciar Te vas a saciar de mí más allá de tu alma Donde ya las palabras no tendrán que decir Te vas a saciar de mí más allá de tu cuerpo Y en la cama y con fuego, sin principio ni fin Tú vas a venir conmigo Tú vas a venir conmigo Tú vas a venir conmigo Te voy a saciar de mí Tú vas a saciar de mí Vamos a saciar de mí Vamos a pasear el mundo corazón tú y yo solitos Haremos el amor Descubriremos más allá de lo infinito Te voy a llevar conmigo, tú vas a venir conmigo Que no se rompa el amor, entre tú y yo has nacido Te voy a llevar conmigo, tú vas a venir conmigo Del amor que haremos los dos, que darán recuerdos bonitos Te voy a llevar conmigo, tú vas a venir conmigo Ay, tú vas a venir, te voy a llevar, vas a conocer conmigo el paraíso Te voy a llevar conmigo, tú vas a venir conmigo Todas las veces que quieras venir, te esperaré cariñito ¡Vamos! ¡Ay, no va! ¡Salsa! Con Marco Robles y Tim Valle ¡Ah! ¡Básalo! ¡Así que enja! Y como dices, polvo y Tim Valle Te voy a llevar, qué rico mamá, tú vas a venir, no te quieras vendrás, te voy a llevar, llamar o morir, tú vas a venir, porque el amor es el amor de todos, te voy a llevar, y es el fuego que consume, te vas a venir, es el agua que alimenta, te voy a llevar, y sin tu amor yo moriré, te vas a venir, sé que no vieres a mí, te voy a llevar, amores de este caramelo, te vas a venir, dámelo todo. Te voy a llevar, que me muero de dolor, tú vas a venir, tú vas a venir, te voy a llevar, te voy a llevar, tú vas a venir, te voy a saciar. Te voy a llevar, ¡vamos! Así no va, o salón, salsa, pero qué rico. Así no va, o salón, salsa, pero qué rico. Como dice ese coro, te voy a llevar, qué rico mamá, tú vas a venir, no te quieras vendrás, te voy a llevar, amar o morir, te vas a venir, porque el amor es el amor de todos, te voy a llevar, y es el fuego que consume, te vas a venir, es el agua que alimenta, te voy a llevar, y sin tu amor yo moriré, te vas a venir, si tú no vienes a mí, te voy a llevar. Amores de caramelo, amores de caramelo, tú vas a venir, dámelo todo, te voy a llevar, ya me muero de dolor, tú vas a venir, tú vas a venir, te voy a llevar. Bueno, no te preocupes, porque he dicho todo, duenas duro, mujer. Boa.